Hacer patente nuestra queja ante el programa de reestructuración de Bankia, tan salvaje que ha puesto encima de la mesa los gestores de Bankia, porque es inadmisible que el salvamento de Bankia lo paguen directamente los trabajadores con la salida de 6.000 personas vía despido. La consultación es que hay otras formas de hacer las cosas, creemos que hay otras posibilidades menos traumáticas, más eficaces para sacar Bankia adelante, y que todos hemos hecho un estudio de impacto geográfico, porque no damos credibilidad a la propuesta que ha puesto encima de la mesa y no vamos a entrar a discutir qué impacto que llega a tener hasta que no empezamos a hablar de las diferencias de la salida.